Es la verdad, hace un montón que no puedo. Tenemos que aprovechar este partido. ¿Erramos un tackle? ¿Hace cuánto estás vos, Pantel? ¿Vos, chiquito? ¿Vos? 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 Bueno, los que estamos hace un montón, tenemos que dar el ejemplo a los nuevos. Tenemos que ser nosotros los que vayan a tacklear. Tenemos que mostrarles cómo se hace. Tenemos que enseñarles. Nosotros somos los que van a ser el futuro de esta camiseta. Posiblemente llegamos a la primera. Vamos, vamos. Y si agarramos un tackle, vamos y nos tratamos de vuelta. Si se nos trae una pelota, no importa. La que viene la jugamos bien. Pero tenemos que ir con ganas. Vinimos a... No tienen ni idea cuánto viajamos. No tienen ni idea cuánto hicimos para poder llegar hasta acá. Cuánto hicimos para jugar este partido. Vamos, vamos. Tenemos que ganar. Tenemos que jugar bien. Tenemos que tacklear como sea. Olvidémonos de jugar. Tacleemos. Pancho, Chiqui, Mateo. Ocúpense de las jugadas ustedes. Lo demás a defender. A defender. A tacklear. Donde sea. Nos lastimemos. Nos cortemos. Lo que pase, lo que pase, tenemos que defender. Tenemos que tacklear. Por los colores y el amor a esta camiseta. Tenemos que tacklear. Vamos. Vamos. Somos un equipo. Vamos. Somos una división de Tigre Rugby Club. Vamos. 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 Gracias.